ministro del interior le bajó los humos a petro por compra de cultivos de coca apenas vamos a evaluar la propuesta juan fernando cristo confirmó que está a la espera del documento oficial para estudiarlo y saber si se puede o no ser aprobada en la firma del pacto por la democratización del crédito solidario que se llevó a cabo en bogotá el presidente de la república gustavo petro anunció la compra de las cosechas de coca de los campesinos en el cauca para apoyar a los agricultores mientras se desarrollan alternativas de economía lícita en la región al campesinado del micay le vamos a comprar sus cosechas de coca mientras aparece la economía lícita para eso se necesita crédito en el micay crédito en todas las zonas las más pobres y excluidas de colombia resaltó durante su intervención petro sostuvo que el principal objetivo de la iniciativa es romper con los procesos implementados durante décadas por las anteriores administraciones que no dieron los resultados esperados si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos todos sabemos que no se solucionan los problemas a la par el gobernar de los colombianos hizo énfasis en la importancia de esta nueva visión en el manejo de cultivos ilícitos destacando que la compra estatal es sólo una medida temporal hasta que aparezcan alternativas económicas viables para los campesinos luego de las sorpresivas declaraciones el ministro del interior juan fernando cristo habló en rueda de prensa sobre la propuesta de compra de coca a los campesinos del caos para el titular de la cartera la iniciativa tiene que ser primero estudiada y tener el concepto en los expertos para discutir su viabilidad y la manera en que se debe ejecutar apenas vamos a evaluar la propuesta obviamente supongo que la directora de cultivos ilícitos de la presidencia tendrá la propuesta y seguramente será motivo de evaluación del gobierno y vamos a estudiarla indicó cristo en paralelo confirmó que el gobierno nacional raicó mensaje de urgencia al proyecto de ley que reglamenta la jurisdicción agraria puesto que consideran que es vital para ayudar al campesinado e impulsar la implementación de los puntos del acuerdo de paz firmado con las distintas partes en 2016 sobre la ley de jurisdicción agraria puedo decir que acabamos de erradicar la con mensaje de urgencia en el congreso de la república para que las comisiones primera del senado y cámara estudien concretamente un proyecto que es fundamental en la paz y la implementación de esto el ministro cristo también señaló que el estado colombiano mantiene su compromiso con el consejo de seguridad de las naciones unidas destacando grandes avances con los sectores productivos del país para que en 2025 varios municipios del país accedan a jueces agrarios hay un buen ambiente un buen diálogo con varios sectores para avanzar en que en el año entrante en muchos municipios del país tengan jueces agrarios que resuelvan los conflictos que hay por la tenencia de tierras en muchas zonas del país que ha sido en gran parte uno de los orígenes de los principales problemas de colombia resaltó sobre la reforma a la salud uno de los proyectos bandera del gobierno liderado por gustavo petro el jefe de la cartera dijo que a lo largo de los años se ha hundido en el congreso por falta de mayorías para evitar dicho escenario confirmó que están trabajando en la mano de los gremios vinculados al sistema de salud colombiano con respecto a la reforma a la salud estamos trabajando tanto con los potentes como con los diferentes gremios de la salud y escuchando a los actores del sistema para que empecemos cuanto antes la discusión del proyecto de ley aseveró así las cosas se mostró optimista con respecto a la aprobación de varias de las propuestas del gobierno nacional ya que hay el ambiente apropiado para conseguir el consenso se acuerdos en torno a las iniciativas